Yo lo soy Y no me compadre Que esas son monedas Que no valen nada Y quedan los blancos Como quien la para Nosotros los chumos No pedimos nada Pues faltando todo Todo nos alcanza Déjame en la puna Vivir a mis anchas Trepar por los cerros Detrás de mis cámaras Parando Viento lo concha o pastal de mi cama Y echar a los vientos La voz de mi pena Dices que soy triste Que quieres te amo No dicen ustedes que yo no he señal Y que es como piedra Sin voz, sin palabra Y llora por dentro Sin mostrar las lágrimas Acá solo fueron los blancos Venidos de España Que nos dieron muerte Por oro y por plata No hubo un tal pizarro Que mató a Tagualpa Trae muchas promesas Bonitas y falsas Entonces que quieres Que quieres que haga Que me ponga alegre Como día de fiesta Mientras mis hermanos Doblan las espadas Por cuatro centavos Que el patrón les paga Quieres que me rían Mientras mis hermanos Son bestias de carga Llevando riquezas Que otros se guardan Quieres que la risa Me ensanche la cara Mientras mis hermanos Viven en las montañas Como tocos Escalva y escarva Mientras enriquecen Los que no trabajan Quieres que me alegre Mientras mis hermanos Van a casas de rico Lo mismo que esclavas Yo lo soy Y no me compadezcas Déjame en la puna Vivir en Vicencia Trepar por los cerros Detrás de mis cámaras Arando la tierra Leyendo los ojos Faltando mi llena Y el caralón viejo La voz de mi hija Déjame tranquilo Que aquí la montaña Me ofrece sus piedras Acaso más blandas Que esas condolencias Que tú me regalas Yo lo soy Y no me compadezcas Y no me compadezcas